Hola que tal mi gente por aquí Xeneko trayéndote otra video reacción más esta vez de María Becerra con la canción Ojalá Recuerda por favor suscribirte y regalarme un buen like y también decirte que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright También decirte que si quieres apoyarme aquí abajo hay un botoncito de gracias donde puedes apoyar cualquier contenido que yo suba Así que ya tu chave vamos allá María Becerra De una vez la melodía me da como que media triste la canción Señores me sorprendí ahí porque yo pensaba que iba a empezar como lento y de una vez el reggaetón lo metió en una señores Ok esta canción debe de ser para alguien definitivamente se escucha como de despecho Ya tu chave no me equivoco al decir que la canción es de despecho así que María Becerra está melancólica señores en esta canción Que flow chanteando rapeando dura como siempre esa chamaquita tiene un estilo único mi gente Demasiado buena de esta canción Increíble señores Muy dura esta canción Rompiendo María Becerra Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña no me engaña nunca más Me gustó ahí como de reggaetón 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 bajó a esa melodía Se escucha genial ahí en ese flowcito No me equivoqué al decir que la canción es de despecho Mírenlo ahí mi gente Ella lo encontró con otra tipa señores Ya tú sabes y eso pasa en la vida real muchísimas veces Hasta a lo artista le pasa eso Óyeme la canción tiene un flow y un sentimiento único Esta canción va para mi place Señores porque está recontrabuena Ahí está ella chanteando durísimo Me encanta Bálvara qué letra más chula señores Me encanta la canción Me encanta la letra Me encanta la temática del video Genial Si una vez me engaña no me engaña nunca más Sabe que de mí no te olvidará jamás Ya tú lo sabes baby No te vas a olvidar jamás de María Becerra Ya tú chaves Definitivamente este es el enganche de la canción El coro Ojalá El coro está buenísimo Creo que dieron en el palo con ese coro Me gusta Está muy dura la chamaquita Canta bien Tiene estilo Lo tiene todo María Becerra Argentina Linda Dura Duro Qué flow señores Qué flow Quién iba a imaginar que esta chamaquita Iba a escalar tan rápido Saben porque yo escuché dos Como dos o tres canciones de ella Pero todavía no Ella no era como tan internacional Y ahora mírenla señores Está rompiendo en todos lados La nena de Argentina Wow La nena de Argentina Eso está duro La nena de Argentina Con ese flow que lo dijo Como quien dice Llegamos aquí los argentinos Estamos rompiendo Duro María Becerra Ojalá Esta canción Buenísima Flow duro Como digo Argentina El movimiento de Argentina Está rompiendo señores Bueno mi gente Recuerda dejarme un like Suscríbete si gustas Y esto es Dash en el Co Show Chau